Me arruiné los pantalones en sexto grado. Ahí está, ya lo dije. Alguien más lo habría dicho tarde o temprano. Así que es mejor decirlo yo, ¿ok? Mi nombre real es Edmund Wickenthorpe. Pero todos me llaman Yellow Belly. Ese es Hank Smith. Es el chico más popular del octavo grado. Ahí está Hank de nuevo. Número 17, un gran mariscal de campo. Ese otro es Jim Morgan. Hizo el touchdown que les ganó la división. El papá de Bobby McCain tiene un corvette. Y al final está Joe Rick. Es duro como el acero. De verdad creo que mastica a acero. Ahí está Sweeney, Mac y Steve. Grande, mediano y pequeño. Patanes. La reina del baile, Katie Weiner, es tan cool que ni siquiera hacen bromas sobre su apellido. Y Shauna Prendiz es súper inteligente y popular. Lo que es cósmicamente injusto. Y Betty Ford. Es tan pero tan impresionante. Me enamoré de ella. Recuerdo que me habló una vez. Fue algo tan casual y pasajero, pero... En verdad, fue un sueño para mí. Lo siento, lo siento, Betty. Toma. Me dijo quítate, perdedor inmundo. Dijo que debería de ir lavarse después de que me tocara. Parece que siempre quiere estar presentable cuando está conmigo. Ella no estaba usando brasier. Su busto rozó mi brazo y... En ese momento pude sentir su suave seno apretando mi brazo. Lo pude sentir tan exacto que podría tatuarme una réplica de su pecho en ese lugar. No es que me vaya a hacer un tatuaje. Están de acuerdo, ¿no? Hoy nos graduamos de la preparatoria mientras los chicos populares van a fiestas y esas cosas. Mi mamá, mi papá y mi hermanito Ellie estamos en París. París es un restaurante que nos gusta. Tienen rollos deliciosos y sirven ensalada antes de la cena. Como regalo de graduación, mamá y papá finalmente me dieron una llave del carro. Son mías. O por lo menos cuando papá y mamá estén en el auto. Vaya bajón. Nuestro pueblo se llama Palmer, a unas 20 millas de carretera de Emerson. El circo llegó primero a Emerson porque está en la carretera. Y obviamente tienen muchos más clientes ahí. Manejamos hacia Emerson en la primera noche, aunque estaría en nuestra ciudad unas cuantas noches después. Parece que nos adelantamos a todo lo bueno, ¿no? Pasen, pasen, directo desde el corazón de África. Mubau, el auténtico semi-humano nacido así. Solo Dios sabe que las maravillas del circo viajero Wubble son una garantía. Es una cosa de chicos y se lo prometí. Puedes esperar afuera, Edmund. No, supongo que está bien. Ok, ok. No quiero caras. Sí voy. Deténganse ahí, amigos. Sin sonidos fuertes y sin flashes, por favor. Lo que están a punto de ver es algo inédito del circo moderno. Una de las creaciones más raras de nuestro señor Dios ha puesto sobre la tierra. Hombre o bestia. Tal vez ambos, tal vez ninguno. Júzguenlo ustedes mismos. Fue la cosa más espantosa que haya visto en mi vida entera. Fue lo único que pude hacer para no correr. Reír. Falsamente. Se lo encontró rondando por las montañas de Montana. Había matado a una foca salvaje con las uñas. Ahora, observen. Lo único que me sostenía era pensar en mi hermanito. Y que jamás lo olvidaría. Si yo me salía corriendo de ahí. He aquí una cascabel diamantada. Señores, la más letal del norte de América. Papá dijo que todo era una farsa. Pero no estoy muy seguro. No sé cómo se puede morder una serpiente así a menos de que seas un monstruo. El acto principal fue genial, como siempre. Excepto que el año pasado tenían a esta hermosa trapecista. Su leotardo era bicolor y realmente le resaltaban a... El trasero. Aún puedo cerrar mis ojos y verla. Ella no parece estar aquí todo este año. Lo que apesta, pero lo demás es igualmente grandioso. Y me siento especialmente orgulloso de haber sido valiente y ver al Cavernícola. Por primera vez, desde que cumplí 18 años, me siento como un hombre. No puedes tratar de hacer tu acto más convincente. Al público le encanta. Verás, esto es lo que hacemos. Por favor, no te pongas rejego. Y piensa que sería mejor si solo mordieras a la serpiente, ¿entiendes? Seguro, no está tan mal. No es como que te vayas a morir. Y mira, tienes todo el alcohol que quieras para quitarte el sabor de la boca. ¿Ah? ¿Pero qué? Wow, cálmate, por favor. Ese no es tu reemplazo. Nadie pidió un reemplazo. ¿Por qué te quería reemplazar a ti? Oye, amigo, deberías de estar allá afuera. Esto es propiedad del circo y es privada. Estábamos viendo a esta mujer llamada Lady Palomino. Hacer trucos en el caballo. Los trucos no eran tan buenos, pero realmente era hermosa. Estoy un poco obsesionado con su trasero también. Deberían ver cómo rebota la montura. Diablos. ¿Eso me hace un pervertido? Dios, espero que no. Los pervertidos son lo peor que hay en el mundo. Fenómenos. Todo lo que veía eran fenómenos. Fenómenos hambrientos, gruñendo, rompiendo y comiendo todo a la vista. Estaban por doquier. Como en una rebelión. Y no era fingido. Ni un poco. Chicos, vámonos de aquí. Solo sigan moviéndose. ¡Sigan adelante! ¡Sigan adelante! ¡Ah, mierda! ¡Rápido, métanse ahí! Ellie, Edmund. Los amo. No se muevan hasta que venga por ustedes. Te amo, papá. Había un agujero en el barril. Por el que podía ver. No sé si el de Ellie también tenía uno. Papá era un tipo muy sumiso. Jamás lo vi defender a nadie. Ni siquiera a mamá. Pero hombre. Él realmente destacó aquí. ¡Oh, Dios! Observé cómo los payasos cortaban en pedazos a mi valiente padre. Los observé cómo lo detenían y lo violaban. Todos tomaron su turno en la cara de papá. Todo lo que podía pensar era... ¡Dios, papá! ¡Qué idiota! ¿Qué demonios pensabas? Me oriné encima. Creo que es entendible bajo las circunstancias, ¿no? Papá se dirigía hacia el otro barril. Hacia Ellie. Quiero advertirle. Grité el nombre de mi hermano. Una y otra vez en mi cabeza. Ellie solo gritaba de verdad. Suplicaba a papá que no le quitara los pantalones. Correr. Tengo que correr. Voy a morir. Dios, lo que no daría por ese culo. Me quedé dormido. Hago eso. Es mi mecanismo de defensa. ¿Cuánto tiempo estuve así? ¿Qué pasó? Oh, por Dios. ¿Por qué no me quedé dormido? Siento que las entrañas se me van a salir. Nada de eso cuenta, ¿verdad? Papá y Ellie. Alguien debió agarrarlos antes de que llegaran a mí. Oh, diablos. Es esa mujer del caballo teniendo sexo. Está mal pensar que es totalmente candente. Soy un completo pervertido. El auto sigue aquí. Gracias a Dios, el auto sigue aquí. Manejé a casa lo más rápido que pude. Corrí derecho pasando a mamá. Llegué a mi puerto y cerré la puerta. No me importó que ella estuviera tocando. Me escondí en el clóset y traté de dormir. Cambié mis boxers primero. ¿Y dices que estos fenómenos comenzaron a matar y violar y se comieron a todo el mundo en el circo? Sí. ¿Y tú los viste comer a la gente? Sí. ¿Me estás preguntando o me estás respondiendo, Edmund? Porque yo no estuve ahí. Sí, sí. Lo vi todo. Lo vi todo. ¿Y corriste y viniste a casa? ¿Y no le dijiste a nadie? Estaba asustado. Mamá le pide que se detenga. Y le agradezco por eso. Solo estaba siendo cauteloso, Joan. Lo siento. Estaré atento a la radio e iré allí lo antes posible. Los encontraremos. Aquí entre nos, Joan. La historia de tu hijo es una muy atroz. No estoy diciendo que nada haya pasado. Pero solo déjame llegar al fondo de esto, ¿quieres? Mamá entra. Y me grita. Dice que estoy mintiendo. Me grita y me golpea y me dice que estoy mintiendo. No pude decirle que estaba mintiendo. Porque no lo estaba. Pero tampoco pude hablar acerca de eso. Porque realmente lo sabía. Bien en el fondo lo sabía. Los fenómenos no pararían con el circo. Uno no hace algo así y se detiene. Lo sigues haciendo y haciendo hasta que tiendes a todos. Y solamente era cuestión de tiempo. Llegaron hacia donde estaban Hawk y Bob. Y bueno. Nos gusta ser felices. Nos gusta cantar. Canciones somos payasos. Del circo. Del circo. Gustar. Fornicar con agujeros. ¿Qué quieres? Oye, mi cabrón. ¿Qué quieres? ¿Dónde pusiste las putas llaves de mi carro, pendejo? Joder, tengo que ir a trabajar. Necesito mis putas llaves. Te despidieron hace dos putos años, papá. No me hables así, estúpido. Papá, ¿qué te pasa? Pequeño bastardo infeliz. Ay, mierda. ¿Tú me apuntas a mí? Sweeney de mierda. En mi casa. ¿Quién crees que paga las malditas cuentas por aquí? Los cheques. Por discapacidad del tío Sam. ¿Recuerdas? Lárgate al carajo, ingrato de mierda. Yo. Joder. ¿Papá? ¡Corre! ¡Papá! ¿Qué demonios? ¿Qué mierda? Deseaba que mamá dejara de gritar o llorar o ambas. Digo, lo tengo. Soy muy inútil. No hice nada para salvar ni a mi papá ni a mi hermano. Me siento fatal. Al menos debí decirle al sheriff inmediatamente. Mamá, por favor. Yo no sabía qué hacer. Papá me salvó y trató de salvar a Ellie. Él nos puso en esos barriles. Lamento no haber dicho nada al principio. Estaba muy asustado, mamá. Tú no lo viste. Ellos estaban muertos, mamá. Todos están muertos. Soy, soy un cobarde. Me conforta. Dice que no soy un cobarde. Que soy valiente e hice lo correcto al regresar a advertirnos a todos. Que me ama. Que hice lo correcto. Y que si yo también estuviera muerto, no sabría ella qué hacer. Te amo, mamá. Gracias. Después de forma fría me dice que quiere que haga exactamente lo que ella dice. Mamá, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Solo hice lo que ella me dijo. Solo lo que mi mamá me dijo. Me metí en el clóset y me escondí. Y esperé en la oscuridad mientras los fenómenos violaban y asesinaban a mi mamá. Después caí en el suelo. No estoy orgulloso de eso. Como dije, es solo un mecanismo. De defensa que tengo. Lo siguiente que supo es que alguien estaba diciendo mi nombre. Oye, Edmundo. Edmundo, maldita sea. ¿Qué demonios te pasa? Sí, se orinó encima. Escucha, ¿tú sabes algo de estas cosas? Son fenómenos de circo. Fenómenos de circo. Matarán a todos. Tenemos que salir de aquí. Asesinaron a tu mamá, idiota. Hora de hacerse hombre, Yellow Belly. El gran plan, por supuesto. Venganza. Ataque, guerra. Como si fuéramos niños otra vez. Jugando a la guerra en el bosque. Pero no somos niños. Ahora tenemos 18 años. Hemos crecido. Oigan. Tres imbéciles a las tres. Y nos crecido supuestamente. Debemos de ver las cosas lógicamente. Ser maduros. Nos encontramos a Hank por el camino. Dice que están por todos lados. Que se dirigen a los servers. Y ahí se reunirán todos. Que tienen un montón de armas allí. Genial. Todos estamos dentro ahora. Todos estamos dentro para morir o ser atrapados. Es para lo que estamos adentro, ¿no? Muy bien, escuchen. Esos malditos fenómenos han venido y han tomado a nuestro pueblo. Han matado a nuestras familias, amigos y a nuestros vecinos. Hay dos cosas que sabemos acerca de ellos. Si te agarran, pueden contagiarte de uno de ellos. La otra, y algunos lo descubrimos por nuestra propia cuenta, es que si les dispara, se mueren. Así que vamos a limpiar nuestro pueblo, señores. Hank Smith es el hijo del coach. Y él es el orgullo de su padre. Edmund, mira, hombre. Te doy una disculpa, ¿ok? Hace una hora los chicos y yo nos estábamos burlando de ti y estábamos a punto de volarte las pelotas. ¿A mí? Me di cuenta de que estás en lo correcto. Intentaste advertirnos acerca de estos fenómenos y nadie te escuchó. Siento eso. Pero somos hombres ahora. Y los afrontaremos juntos. Justo ahora, eres un héroe en mi libro. ¿Yo? ¿En serio? ¿Un héroe? Jesús, nunca pensé que Hank Smith me diría algo así. Quizás solo estaba pensando asustado. Quizás podamos hacer esto si todos nos juntamos y mantenemos unidos. Digo, tenemos armas y las armas matan, ¿no? Escucho que alguien grita mi nombre. ¿Es Betty? Me dice que está asustada porque atraparon a sus amigos. No te preocupes. Estará bien, estamos juntos ahora. Ella me sonrió. Oh, Dios, me sonrió. Y yo la toqué. Creo que esto solamente puede mejorar ahora. ¿No? Me dice que está asustada. Y honestamente no recuerdo haber dejado a Betty así. No tengo memoria de nada después de que el camión chocó hasta que me tropecé con unas botas de pesca en la sección de zapatos. Después vi alrededor. Vi a Joe y a Sean. Vi a Sweeney y a Mac y a Stevie. Y a Hank y a Katie. De pronto recordé el día en que vi a Katie besando a Bobby a las espaldas de Hank. Nunca dije nada. Bobby McCain y Jim Morgan. El papá de Jim tenía un Corvette. Desearía tener un convertible ahora mismo. Toda esta gente que yo admiraba y quería ser como ellos porque ellos eran mejores que yo. Toda esa gente que odiaba porque hicieron mi vida miserable. Toda esa gente peleando tan fuerte para vivir. Peleando por cada uno. Me di cuenta que quizás ellos tenían razón. Soy un cobarde. Un Jello Belly. Me merezco cada una de sus desprecios y denigraciones. Soy una completa y total falla como ser humano. No, Sweeney. Sweeney, espera. Soy humano. Soy humano. ¿A dónde demonios vas? Tenemos que salir de aquí. Por favor, es una masacre. Tienes razón, carajo. Todos vamos a morir. Incluyéndote, Jello Belly. Así que regresa a tu trasero. Vas a morir como un hombre. Soy una completa y total falla como ser humano. Pero al menos estaba vivo. Y si ya soy lo que ellos piensan que soy, entonces ¿por qué siquiera tendría que pretender cambiar algo?